Entendido el sendero todo Ya no hay más que pensar Entre cuentos descifro modos Detengamos un poco el gesto De la cordialidad De tus modos descifro todo Percibí que algo no anda bien Mejor estar sequito aquí Me diré mis brazos al caer Solo el tiempo puede desintoxicar La pereza de mi hablar Precisamente me detengo sin pensar Que todo comenzó En sueños me encontró Porque a determinar Si siempre comenzó Percibí que algo no anda bien Mejor estar sequito aquí Me diré mis brazos al caer Al caer No, 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 no Percibí que algo no anda bien Mejor estar sequito aquí Me diré mis brazos al caer Al caer Al caer Al caer Al caer Al caer Gracias por ver el video